Amigo, todo esto que hemos vivido Historias, recuerdos que se irán conmigo David es este barco, mucha gente y mucho más destinos Con miles navegamos pero amigos pocos escogimos Elegidos, defendidos, redimidos y perdidos Amigos Si todos han perdido Aun vivos, algunos otros ya se han ido Divididos por rencores, distancias, amores o latinos Mientras vivo siempre hay forma de regresar a nuestros amigos Arrepentidos, arrepentidos por revivirlos Redimidos por seguirlos Digo fuerza en mi camino Digo fuerza en mi camino Digo fuerza en mi camino Y te aguardando Perdontados por arrepentidos Perdontados por arrepentidos Que los viva de mi camino Seguimos bien con amigos 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 Amigos